Chicos les recomiendo esta página donde podrán conseguir muchísimos diamantes gratis, pases, élites, incubadoras, códigos de google play y muchísimas cosas más Los links se los dejo en la descripción del video No manches, es que ahorita me acabo de inventar a una escuadra, me acabo de invitar a una escuadra y escuché que estaban hablando mal de ustedes Dijeron un chingo de cosas de ustedes ¿Pero quién? ¿Que son? ¿Sup o con...? No, 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 eran unos youtubers, eran unos youtubers que estaban diciendo muchísimas cosas de ustedes ¿Youtubers? Sí, sí, estaban diciendo un... ¿Quiénes? ¿Quiénes? Es que no los alcancé a ver muy bien porque como no traía mis lentes Estás ciego, ¿ok? Estaban diciendo que hacías, era un manco pelón Deben ser puro youtuber fracasado, supongo Claro, yo creo que deben ser que tienen pura atención a esto No manches, escuché que estaban diciendo que los videos de todos ustedes eran una mierda Que estaban mejor ver los videos de Chabelo que sus puta basura de videos Se pasan de la... se estaban hablando muy, muy, muy mal de ustedes Ni siquiera ven los videos y se paran a criticar todos No, y también decían... No, pero cuenta aquí, cuenta aquí... ¿A quiénes fueron esos hilos? Claro, así que a quién viste más o menos Es que les dijo no Claro, pero o sea, solamente le tiraron a Chiquite mejor, o sea, yo... No, no, no A ti... a ti te estaban diciendo las cosas peores ¿Dicían? ¿What? Dicían... No sé, no sé quiénes eran... Es que esos youtubers se creen la verga Debo decirte que usted es la verga, hermano Porque estaban diciendo que tú hacías unos videos para la mierda Que estaba mejor ver Paquita a la del barrio que tus putos videos culeros Con esas mismas palabras dijeron Pinche gente... pura, pura, pinche gente envidiosa Es mala, marica, la envidia Puta gente, o sea, por eso es que me da rabia, marica Son youtubers famosos porque yo vi que tenían el logo de YouTube El banner de YouTube Cuando me metí alcanzé a ver que tenían el banner de YouTube No, ¿quiénes eran, loco? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Pero no manches, no alcancé a ver bien quiénes eran los youtubers Si no les dijeran su nombre No, pero tenía que alcanzar a ver bien para ver quién era Ya, creo que ya me estoy acordando quién era ¿Quién? Sí, como que me acuerdo de un pendejo ¿Qué pendejo? Una inicial por lo menos Sí, 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 me acuerdo, sí me acuerdo Tenía como lo mismo que mejor El RG4 creo que era uno Creo que se apinte a loco si pinte a... Claro, pinte a YouTube Ya me empiezo a imaginar quién es, marica Hay uno por ahí que... Sí, ya me acordé Que se cree bien mierda, cara ¿Qué veo? ¿Un rival? Estoy bien pinche encabronado Porque hablaron mal de ustedes Eso no se vale, la neta Esas chingaderas que... Si van a decir las cosas que le digan en la cara Escuchen, escuchen Voy a investigar quiénes eran los pendejos Los que les estaba diciendo de cosas de ustedes Porque la neta eso no se vale Cuando sepa quiénes eran Les voy a decir quiénes eran por WhatsApp Porque la neta Esas pendejadas Quieren estar hablando mal de uno a sus espaldas Yo voy a decir quiénes son Y ya les mando sus nombres por WhatsApp Arre Dale, loco, dale Pendiente ahí, la manda de uno Dale, pues, adiós, bebés Se lavan el chiquillo Algunos centímetros más tarde Ey, qué güey Mira Este es el perro youtuber Que está hablando mal de ti Ay, marica Este, o sea, marica Yo sabía Es que yo no sé Por qué la gente es así O sea Por eso mismo Por eso mismo Si tú no me conoces ¿Por qué hablas mierda de mí, marica? Tienen dos suscriptores Y ya se creen más que uno Marica, un marica Un marica que sube videos ¿De qué? ¿De risa? ¿De qué es lo que sube? Yo no entiendo ¿Qué es lo que sube? Entretenimiento Entretenimiento ¿Qué es lo que sube? ¿Qué es lo que tú subes? Al menos Al menos hubo cosas de con nivel Y no unas pendejadas ahí todas raras Que yo no sé Ni tienen por dónde salir Eso que Que lo mío no tiene nivel O sea, que lo mío no tiene nivel Pues, marica ¿Me van a dejar hablar o qué? Nivel 0 tendrá ¿Me van a dejar hablar o qué? Háblale, háblale ¿Me van a dejar hablar o qué? Tranquila, señorita No, es que No, marica Es que cómo me va a invitar Con un man que está hablando Esas cosas Sin conocer Solamente Solamente hay una forma De solucionar Estas pendejadas Que como que Están hablando mal del otro A este yo les recomiendo Que se den la madre Que se desdreñen O sea, vieja Marica, pero si me fuera a aguantar Si quiero una ronda Este, marica Pero, marica ¿Qué le tengo que usar? ¿Es 18 o qué? O sea, what? Uy, no, oye Que no le aguantan una ronda Ay, mi madre Quiero que tú te crees Supo el madre Supo el madre Que tú te crees No, pero No me creo No me creo nada Pero es que tú, marica ¿Qué es lo que tú? ¿A quién le has ganado tú? A nadie A nadie A mucha gente A mucha gente A tu hermano le ganará Porque a mí, la verdad No creo que vaya a pasar eso Parecen viejas Estándolos discutiendo De esa manera Es que no, marica Ya sé, ya sé Yo mejor les hago una puta Sal a la incidencia En la madre Porque esas chingaderas Que parecen señoritas Estando hablando de esa manera Marica, yo me doy con quien sea Yo no le tengo ni a nadie Menos con tres de botes Están peor Están peor que una señorita Crea la sala, crea la sala Leo Que a mí no me gusta Dale, dale, dale Pues dale Yo tampoco voy a decir nada Lo vamos a ver en la sala Ya fue Dale, dale, dale Yo creo la sala Y usted es Yo espero que tú hables mucho En la sala Dale, pues dale Yo también quiero que dale Todo bien Dale, pues voy a hacer la sala Y los invito a los dos Porque esas pendejadas ¿Qué? Arre, arre Dale Ahora sí Que no me conocía Que estaba en el camp Pero no me conocía Ahora me vas a conocer Entonces Nada, nada, nada Ahora me vas a conocer Ajá Mi pregunta Mi pregunta es ¿Por qué tú estás hablando mal de mí? Yo 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 Mira, viene ahí Disparando todo rata Yo Que voy a estar hablando mal De alguien Que no lo haya en el mundo No lo haya Ay, qué era lo que me estaba diciendo Yo No sé Tú dime O sea, tú dime Yo no ando por la vida Hablando mal de la gente Como No, es que Pero Ajá ¿Y cuál es la corredera que tiene? Ajá Ahí sí no tengo pares ¿Y por qué lo compraste? Se me olvidó Se me olvidó Imagínate No, mejor nada O sea, mejor nada O sea Para eso Para eso quería Pepe De verdad La gente últimamente Está toda loca Ay Muy creído Tú Muy creído No, no Vamos a ver Es más Te voy a jugar Yo no me creo Mejor que nadie Pero mejor que tú Sí Estoy segurísimo Tranquilo Creído o no Yo al menos No me pongo a hablar De nadie A su espalda Y sin conocerlo Menos Eso te digo yo A ti Que yo no Sí Claro Ahora sí Eso me lo dice Tony Claro Que sí Una persona Con la cual Yo nunca había jugado Ahora Por eso mismo O sea Si tú no me conoces ¿Por qué hablas Cosas de mí? No, mejor que Ya te la Vamos a ir Los jugadores Que han jugado Michael Son buenos Sí, sí Yo no sé Reclutan pura gente Porque son Youtubers Supongo Ajá Pero mira La clase De personas Que son Eso te digo Yo a ti Ay, claro No aguanta Ni la media Eso Qué fácil La verdad Bueno Está bien ahí Está bien ahí Dale, dale Vamos a ver Vamos a ver Cállate esa boca Y juega Ajá Tranquilo Te voy a poner a hablar A ti ahora Pero eso diste En lo anterior ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Tranquilo Ajá No voy a decir nada No voy a decir nada Ah, bueno Ah, sí, sí, sí Ya no va a decir nada Porque ya va perdiendo Pero antes sí A las espaldas de uno Pues ahí sí Hablando todo lo que Todo lo que quieras, ¿no? Sí, sí Eso te lo digo yo a ti Ajá ¿Y cuál es la ¿Por qué te esconde? ¿Qué fue? ¿Que te dio miedo? ¿O cómo? ¿Pero miedo a quién, muchachos? Yo no sé Yo no sé ¿Y por qué no sale? ¿Y por qué no sale entonces? ¿Por qué no sale? ¿Y por qué no sale? ¿Por qué no sale entonces Si no me tienes miedo? Ya, mejor enciérrate Y quédate ahí en la pared ¿No te pareces? Mírate, no 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 que me ibas a poner A qué, a hablar Que no sé qué Estoy bien tranquilo, la verdad Tranquilo, tranquilo Esa gente que habla tanto disparate Ey, pero Ey, pero ¿sabes por qué? Porque me enoja las personas De que hablan mal O sea, de mí Que yo no me meto con nadie O sea, no me meto con nadie Sí, que no te metes con nadie Pero que no te metes con nadie Estabas hablando mal de mí A mis espadas Ay, sí, claro Ah, sí, soy yo Claro que soy yo No, no, sí Soy yo, supongo Porque tú crees que tú eres jugador competitivo Que tú eres jugador de... Yo no, yo nunca No, no, no Yo nunca me meto con nadie Simplemente Siempre hay gente como tú Que simplemente hablan de la gente Sí No, es que yo no te conozco Por eso mismo Nunca habíamos hablado en la vida ¿Por qué te pones a hablar? Bueno, ahora sí quiero Ahora quiero que hable Ahora quiero que hable No, mejor nada Ni siquiera me puede quitar Una bala del chaleco Ay, me está pisando el maldito mal Ay, sí, sí Las excusas Las excusas que ponen ¿Y ahora qué? Que se te friso la PC Te dio pantallazo azul Mira, no No, 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 no La verdad no Ya no dices nada ¿O cómo? ¿O cómo fue? No te veo hablando Ajá Es que así es Hablan a las espaldas de uno Y ya después de que lo tienen de frente Ya que les están metiendo todas Y se quedan calladitos Que siempre, siempre Yo por eso no le hago caso La verdad A la gente así como tú Pero es que O sea, me enoja Me enoja Porque A la gente así como tú Tú te salvas, loco Porque aquí no te la mandiste No, no, no No, no, no Eso qué es Yo tampoco soy de ese mes Y mira con la violada Que te estoy pegando De todas maneras ¿Sabes por qué me enojo? ¿Por qué te hice caso? Porque se supone que estamos En el mismo clan Que tenemos que apoyarnos Que nadie Y ando mal Eso te digo yo a ti Nunca se critica un compañero Nunca se debería criticar A un compañero Pero claro Pero claro Pero claro No No Uh ¿Qué? Ah, dale, dale Dale, mote Dale, dale, mote Deja Sí, sí Ratón Sí, ratón Yo, ratón Yo, yo No Todo el mundo Todo el mundo Sabe que yo no me imito Con nadie Literal Nadie Y esa te la regalé Por la humildad Para que no te sientas mal O sea Está bien Entonces Regálame esta también Regálame esta ronda más Tu madre Te la va a regalar Oye, oye Oye Si tú eres tan humilde Regálame si esta ronda más Claro Te voy a regalar dos alas ya Para que Para que te haya feliz Dos alas ¿O no? ¿O quieres más? Mi pregunta es Yo estaba en una partida Con Danny Gamer Ajá En fin Sí, yo también ¿Y qué pasa? Yo no entiendo Tiene Leo Danny Me dice a mí Tiene Leo Danny Me dice a mí Loco Hay un youtuber Que está hablando mal de ti Ajá Y si, la víctima Pobrecita La víctima Si, la víctima Claro Ajá Este Leo Danny Me dijo a mí Que tú eres el que estás hablando Con Yo no sé Ni con qué otra gente Que están hablando mal de uno Como si Estoy tratando de concentrarme En matar un bode aquí Pero es que ni siquiera es Cuando yo me he metido con alguien Dime Yo quiero saber Cuando yo me he metido con él No, ok Y qué vas a decir ahora Que se te frisó la PC también Ok No, yo no te voy a decir nada Y ya Yo me voy a quedar callado Ah, ahora Ah, no, no Pero cómo Ahora ya no me dicen nada Pero mi espalda Si me estás diciendo ¿Cómo fue? Oye, te voy a decir Te voy a decir Pal de vaina Te voy a decir Sí Ajá Tú porque crees Que tú eres jugador competitivo De PvP Tú quieres venir a mí Hablar mal De mí A mis espaldas Cuando ni siquiera tú y yo Hemos hablado nunca Exactamente Mire, mire Yo nunca me creo más que nadie Porque voy a PvP Yo esto lo juego por diversión Tú vienes y hablas mierda de uno Porque a mí me dijo Mi amigo Leo Danny Me dijo Que ustedes estaban hablando Un montón de O sea Y eso mismo Si yo no te conozco Tú no me conoces Nunca hemos cruzado palabras Entonces ¿Por qué Tienes que estar hablando de mí? Eso es lo que te digo yo ¿Por qué? Que tú tienes que estar O sea A la gente A la gente como yo O sea Dejarla quieta No, es que sí da rabia Es que da rabia Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué te viene a ser la víctima Ahora que Ahora que Ya toca pa' él Tío Muérase Ajá Ajá La gente como tú Piensa que uno no tiene amigos Que no le cuentan las cosas Pero Ah, ¿viste? Eso es lo que te digo yo a ti Ajá Eso es lo que yo te digo a ti Sí, sí, claro Cuéntame con ti Ahorita ya no me quieres decir nada Que ya no me vas a decir nada Porque no sé qué Pero claro Cuando uno no está Ahí sí Ahí sí Vas a decir todo Y eso por qué Esaína ¿Por qué me pega tan duro? Debe llorar Al deja llorar Venga se bañado A ver si voy a seguir llorando No, muchacho Corre más ¿Cuál corre más? Mira, mira, mira ¿Quién está retrocediendo? Yo simplemente estoy rushando Sino que no me voy a regalar Un boxito como tú Qué vergüenza La verdad Que me hayas sacado ya Ay No, mate Ay, Dios mío No puedes perder una ronda No puedes perder una ronda tú O sea, sí puedo perder ronda Yo por perder No, pero que me mate Alguien, una persona Tan como tú O sea, es que no quiero Ni decir la palabra La verdad Pero bueno El clan me conoce a mí Que sabe que yo soy bien tranquilo Y llegas tú nuevo en el clan Creyéndote el más verga del clan Y hablando mal de la gente Eso no Es que no Las cosas no funcionan así No, no Y tú crees que porque A lo que entra Primero así Que tú traes No, no, no O sea Cómo Si yo nunca Yo nunca Nunca te he mencionado Ni sabía que existía Con eso te digo todo No te digo yo A ti monstruito Ni sabía yo Que tú existís Me rompiste todo el chaleco Eso o qué Ay, tú me lo No me levanta No me levanta No me levanta Ay, enójate Tú enójate Más dale Que me gusta Como suena Me gusta Me gusta Eso 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 Me gusta Que se enojen Pero porque Es que tienen que aprender Primero a ser seres humanos Cómo es que Si yo nunca me meto contigo Usted simplemente Déjeme quieto Y ya Por lo menos No me fui 7-0 A nadie Me le voy a 7-0 No, pero A mí A mí A mí No me importa 7-0 Pero de que Te la estoy metiendo Te la estoy metiendo O no No Para que aprenda Saina ¿Por qué me quita Tanto? No No aguanta El palero dice El palero dice Qué fácil La verdad Ya calladito Así se cae a la gente Así se cae No, no Así se cae a la gente Ganate Ganate Y hablaste mal de mí Pero acepto Yo nunca hablé mal de ti Yo nunca Hablaría mal de una persona Como tú Porque no soy un ser humano Así como tú Tan Ajá Ajá ¿Por qué vino Leo Dani Y me dijo a mí Que tú estabas hablando Leo Dani A mí me dijo Leo Dani Así que O sea Tranquilo tú Tranquilo tú Espérate Espérate ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo de qué? Leo Dani Leo Dani te dijo a ti Que tú estabas hablando Yo estaba hablando mal de ti Leo Dani me dijo a mí De que tú Y no sé La verdad no sé quiénes eran los otros Pero me dijo que tú Empezaste a criticar Mi trabajo Marica Mi trabajo Que con tanto esfuerzo Hago todos los días Ok, 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 ok Si Leo Dani te dijo eso a ti Y me dijo eso a mí ¿Cómo? Entonces ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 No entiendo O sea Si Leo Dani te dijo eso a ti Que yo estoy hablando mal de ti Y me lo dijo a mí también O sea O sea Leo Dani te dijo a ti Que yo hablé mal Que yo hablé mal de ti Si ¿Él me dijo eso a mí mismo O lo que tú me estás diciendo a mí? No, 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 no O sea Marica Si O sea Yo creo que tengo mucha gente Que respalda Que yo nunca me meto con nadie No, no, no No, loco Parse No, no Yo creo que No, Leo Dani que No Yo creo que Leo no está troleando No, parse Pero no Porque estábamos ahí Yo estaba con No me acuerdo con quién estaba yo En la escuadra Creo que estaba con Sí Yo estaba con Mejor Y yo estaba con Mejor Y no No, no 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 Se va a poner a hablar Ahí delante de otros Ahí sin No Yo creo que no está troleando Claro que sí, loco Porque si él te dijo lo mismo a ti Y me lo dijo lo mismo a mí Loco Yo a ti no te conozco Yo nunca he hablado mal de ti No, yo tampoco te conozco O sea De verdad O sea Yo sé que entraste al clan nuevo Pues No, bueno No está nuevo No Pero Pero pues O sea No sé Uy no, loco Yo creo que el pinche Leo No está troleando a nosotros No Yo revisé a su canal No, no Porque o sea No Yo no Yo no me meto con nadie nunca Entonces No sé O sea Yo no te conozco Yo pensaba que tú eres el típico Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Espérate ¿Qué pasó? No me ve esto Uy no Piché Leo No estás haciendo una broma ¿Qué pasó? ¿Lo llamaste o qué pasó? No estás haciendo una broma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de ver su último video en el canal Y dice A ver Que va a ser un clon Uy no La verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rey rat Este Leo Rey rata Está trolleando Loco Uy no La verdad Pero tú no me aportes Eso que te dije Loco Ey Dice que estos youtubers famosos Se pelearan entre ellos Perdón Rifa Mmm What Ey Ey Mario Yo te dije Yo te dije cosas muy feas Mario Y te lo juro que yo no O sea Yo soy bien tranqui No Todo bien O sea De verdad O sea Simplemente que pensé Que o sea Si gente así No sé Pensaba que era el típico Tóxico Así que se pone a hablar De la gente Perdón bro No quiero sonar fan Pero o sea Yo siempre he admirado Tu trabajo así Tus videos Entonces no sé De verdad Perdón No sé No no Yo también Siempre Admiro tu jugabilidad También loco Pero yo no soy así En verdad No 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 Me enojó mucho Dice que alguien Habla normal de mi Pinche Exacto O sea Yo también me enojé Porque o sea Y en el whatsapp Me mandó también Unos mensajes Que yo quedé Como que what O sea Por eso de verdad Estaba emperrado Pero Pero Quiero No 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 no